Diputados, desde luego que vemos con muy buenos ojos la presentación de esta iniciativa, pero también quisiera aclarar que esta iniciativa está en este Congreso desde el año pasado. Esa es la realidad y por diversos factores no había podido subir a su lectura, y hoy lo está haciendo y que es un momento además muy adecuado para entrar en su análisis. Así que le reconozco al diputado Bado esta iniciativa que ha presentado esta noche. Y miren ustedes, es importante hablar de racionalidad y austeridad. Por eso este gobierno del Estado, del gobernador Carlos Joaquín, el pasado 26 de noviembre de 2016 recién iniciaba a dos meses exactos de iniciado su periodo de gobierno, firmó, teniendo como testigos al Poder Legislativo y al Poder Judicial, firmó el Pacto de Austeridad de Quintana Roo, que lo sigue rigiendo hasta estas fechas, mismo pacto que se sumaron los entes autónomos y mismo pacto que se sumaron los ayuntamientos. Por eso, a veces es bueno hacer la reflexión y recordar y estar claro de qué ha ido sucediendo en el Estado. Está próximo a que los ayuntamientos cambien, las administraciones cambien con las nuevas autoridades electas, que esto será el próximo 30 de septiembre. Pero, desde luego que hay buenas noticias en el Pacto de Austeridad que impulsó el gobierno del Estado. Miren ustedes, ningún ayuntamiento, por primera vez en la historia de Quintana Roo seguramente, por lo menos en la historia reciente, ningún ayuntamiento contrajo deuda pública. Van a concluir sus periodos y ningún ayuntamiento contrajo deuda pública. Es decir, ningún ayuntamiento, a pesar en algunos casos de tener esa capacidad financiera, fueron responsables y no solicitaron deuda pública, aquella que trasciende a sus periodos de gobierno. Es decir, aquella que tiene que venir al Congreso para su ratificación. Ningún ayuntamiento lo hizo, supieron enfrentar los retos financieros con recursos propios, supieron enfrentarlo incluso con créditos a corto plazo y que todos los han liquidado antes de entregar sus administraciones. Y eso, desde luego, que son noticias que hacen ver que cuando desde el Estado, desde el gobierno del Estado, se establece una meta de austeridad, los ayuntamientos siguen ese buen ejemplo de austeridad. Pero este Congreso también ha hecho ese esfuerzo de austeridad. Y también vale la pena recordar, cuando nosotros llegamos, este Congreso, en 2016, para su presupuesto 2017, aspiraba, porque así estaba en la ley, así habían dejado la ley, la decimocuarta legislatura, así dejaron la Constitución, la decimocuarta legislatura, estaba en la posibilidad de tener un presupuesto de cerca de los ochocientos millones de pesos. ¿Qué fue lo que hicimos todos los diputados? Modificamos la Constitución y reducimos sustancialmente esa posibilidad que teníamos de acceder a un presupuesto multimillonario. Se redujo prácticamente en un, más de un cincuenta por ciento, y, en lugar de un presupuesto de cerca de ochocientos millones, se llegó a un presupuesto de trescientos ochenta y seis millones de pesos, trescientos noventa y seis millones de pesos, incluido, desde luego, el presupuesto que sirve para la auditoría. Y no paramos ahí. Al siguiente año, en dos mil diecisiete, nuevamente, cuando vino la discusión del presupuesto, volvimos a modificar la Constitución y desaparecimos los famosos porcentajes de presupuestos para el Congreso. Porque hay que recordar que lo que decía la Constitución es de que nos señalaba un porcentaje del presupuesto total del gobierno. Eso quiere decir que cada año que el presupuesto estatal, por naturaleza, aumenta, iba a aumentar también cada año el presupuesto del Congreso del Estado. Eso también lo desaparecimos. Y hoy, únicamente, quedó de que tendrá que ser, cuando menos, es decir, sería el mismo del año anterior. Es decir, ahí también detuvimos el crecimiento, no solamente del presupuesto del Congreso, sino también de otros entes autónomos del Estado. Protegimos, sí, el tema, desde luego, de la Fiscalía, y protegimos, sí, también, el tema del Poder Judicial. Y eso es lo que sucede cuando, de manera consciente, vamos tomando las decisiones. Hoy en día, Quintana Roo, pues es un ejemplo de un Estado que a dos años que hoy, se cumplen los dos años del gobierno de Carlos Joaquín González, no haya tenido ninguna necesidad de solicitar un préstamo, un endeudamiento. Han reestructurado las deudas los municipios, sí, han reestructurado el Estado, sí, siempre buscando mejores tasas de interés, como también lo señala el paquete de reformas que aprobamos en 2016, con relación a la Ley de Disciplina Fiscal y Financiera de los Estados, de las entidades y de los municipios. Para concluir, diputado promovente de la iniciativa, desde luego que vemos con buenos ojos, vamos a entrar a su análisis. El Congreso, en su momento, también oportuno, al momento de hablar del presupuesto, dará a conocer públicamente las medidas de racionalidad y de redireccionamiento del gasto público, como lo estamos haciendo. Ese es el momento que vive el país, y desde luego Quintana Roo, que desde hace dos años lo viene haciendo, no va a ser la excepción de seguir y de continuar en esta racionalidad del gasto público. Es cuanto, muy buenas noches.